Indudablemente uno de los temas del fin de semana, ¿no? Que afecta a muchos que tienen que trasladarse, el aumento en los combustibles. Por eso vamos a saludar a Alberto Bos, que es el presidente de la Federación Argentina de Despendedores de Nafta del Interior. Con él vamos a conversar. ¿Cómo le va, Bos? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va usted? Bien, muy bien. Bueno, otro aumento reflejado en los surtidores. ¿En qué porcentaje este fin de semana? Sí, este fue de un 6%, idéntico en todas las petroleras y en todo el país. Hacía bastante que no había tanta uniformidad en las distintas banderas y también en el porcentaje que fue idéntico para todas las banderas del país y todas las regiones. Porque, bueno, sabemos que el combustible tiene no el mismo precio en toda la región de la República Argentina, pero en esta oportunidad el porcentaje de aumento fue idéntico para todas las zonas y para todas las petroleras que están operando en el país. Una pregunta recurrente que nos hacemos en los últimos tiempos, ¿no? ¿A qué obedecen esta cantidad de aumentos que se están dando, no digo semanalmente, pero casi todos los fines de semana hay que estar atentos a lo que sucede? Sí, sí, mensualmente o a veces tenemos dos por mes, producto de lo que es el aumento del producto en sí y también la carga impositiva. A ver, la carga impositiva, por ejemplo, la semana pasada, el viernes, salió un decreto que se pospuso, estaba pospuesto hasta el día 21, lo que se va ajustando trimestralmente, hasta el 21 de junio. O sea que por el lado de carga impositiva, ese ajuste trimestral que se vino dando un poco más seguido ahora, porque veníamos con varios diferimientos del año pasado por la pandemia, se dieron muchos juntos ahora, el próximo que tocaba ahora el 21 de este mes, se pospuso para el 21 de junio. Y lo otro, lo que realmente importa o lo que el Ejecutivo Nacional está atendiendo es a llegar a ese precio internacional, el mismo CEO de YPF había manifestado que hace dos meses atrás que estaba un 18% retrasado con lo que costaba el barril de crudo de ese momento y la cotización del dólar de ese momento, que son los dos principales factores que hacen de que tengamos todos estos movimientos o estos aumentos. Lamentablemente el barril de crudo estuvo mucho tiempo pisado, no pisado, sino bajo, producto de la pandemia mundial que hacía que haya poco consumo. Y en estos últimos meses ha tenido una suba importante, hoy está en 76 dólares el barril, cuando estuvo mucho tiempo abajo de 50 dólares el barril de crudo. Eso hace que, bueno, se fuera acomodando el precio interno a esta cotización del barril de crudo y también pequeños aumentos o ajustes, también tuvo la cotización del dólar oficial en Argentina y eso impactó en el surtidor o cuando nos arrimamos a un surtidor, el consumidor lo está viendo reflejado ahí. Y, bueno, lo que se veía es que no hubo un acuerdo firmado, pero sí lo que está pasando en los últimos aumentos es que YPF modifica los precios, el Ejecutivo Nacional, hoy tenemos participación mayoritaria del Estado en YPF, entonces, bueno, modifica YPF y a las horas están modificando el resto de las petroleras en idéntica porcentaje, también sus pizarras. A ver si entendimos bien, todavía, más allá del aumento del fin de semana, seguimos abajo en cuanto al costo del combustible, por lo cual se avizoran nuevos aumentos y en qué lapso se podrían dar los mismos. No, por la carga impositiva, que es un 2% aproximadamente que sube trimestralmente, reitero, ahora se dieron varios aumentos en forma mucho más junta porque se venía posponiendo por la pandemia estos ajustes trimestrales. Ese próximo ajuste de un 2% va a tener efecto recién el día 21 de junio. Y, por el otro lado, hay que ver, esto se mide como pueden estar midiendo ustedes el rating diariamente, hay que ver en el momento en que estamos parados, en que estamos hablando, cuánto está la cotización del barril de crudo, cuánto es el tipo de cambio oficial y cuánto también el gobierno permite que se aumente lo que es el alcohol, con el cual se cortan las naftas, y también el biodiesel, con lo que se cortan los gasoils. Del valor del producto en sí, todavía habría un desfasaje entre un 5 y un 8%, dicho por los propios CEOs de las distintas petroleras. La federación o la confederación a quienes representamos nosotros, que somos las pequeñas y medianas empresas o estaciones de servicio, no somos realmente los formadores de precios, sino que YPF, por ejemplo, cambia el precio directamente de todas sus redes abanderadas vía internet. Las otras petroleras mandan un mail avisando los nuevos costos, y en función de eso se saca el nuevo valor de venta del producto. Pero el desfasaje hoy es de un 5 o un 8% de lo que es ese ajuste que se viene dando del barril de crudo y la cotización del dólar, midiéndolo al día de hoy. Veremos qué fluctuaciones tiene de aquí adelante. Pandemia mediante y con estos aumentos que se vienen produciendo en los últimos tiempos, ¿cuál es la situación en general de las estaciones de servicio en Santa Fe y en la región también? Sí, todavía no se han alcanzado los valores prepandemia de volumen de venta total. Hoy estamos con una venta que está entre un 85% a 87% del mismo mes del año anterior. O sea, el último mes que pudimos medir bien fue el mes de febrero, donde no había pandemia el año pasado. Bueno, después ya empezaron a impactar, entonces ahora se va a empezar a no poder hablar del mismo mes del año anterior. Pero de los valores que teníamos prepandemia, las estaciones de servicio, estamos en un 85-87% de volumen de venta. Esto estamos hablando a nivel total, a nivel global, a nivel país. Lógicamente hay zonas que por ahí están más empujadas por la cosecha, por el movimiento de suelo o transporte de algo de grano y lógicamente están al tope de este valor. Si hablamos a lo mejor de alguna otra ciudad donde está más cerrada o más confinada o no puede resumir movimiento turístico, lógicamente estamos hablando de algún valor menor a esto. Pero a nivel total, a nivel país, la venta minorista está en un 85% de lo que vendíamos antes de la pandemia. Alberto, le agradezco mucho este contacto con Buen Santa Fe para Telefe Santa Fe. No, gracias a usted hasta cualquier momento.